Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana cuando repita una cumbia En cuanto a las colombianas tienen la boca chiquita Y dicen que las peruanas tienen la cara bonita Yo sé que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y que no hay nada comparable con un pollito en mi reno Pero cuando veo una manera toda la sangre se me asorota Y cuando yo veo una sanguera ahora sí que monto la fe Por eso le digo a mi compay No hay no hay no hay Con la ribareña y la millareña compay No hay no hay no hay La camagüeyara, la santiaguera compay No hay no hay no hay Y la bandera y la matancera compay No hay no hay no hay No hay no hay no hay Puerto Rigena, Costa Rigena, Costa Rigena, Salvatoreña, Nicaragua y Fena Dominicana y la sañana con las peruanas que bailan más Pa' la argentina y brasileña con la Uruguay y la Panamera Dominicana y la sañana con todas ellas quiero bailar Por eso le digo a mi compay No hay no hay no hay Con la ribareña y la millareña compay No hay no hay no hay La camagüeyara, la santiaguera compay No hay no hay no hay Y la bandera y la matancera compay No hay no hay no hay Y la bandera y la matancera compay Guapachá dice la gente, guapachá para bailar Guapachá dice la gente, guapachá para gozar Guapachá dice la gente, guapachá para bailar Guapachá dice la gente, guapachá para gozar ¡Eso! ¡Y qué bonito se baila! ¡Mira qué bonito se baila! ¡De caloncito, mami! Guapachá dice la gente, guapachá para bailar Guapachá dice la gente, guapachá para bailar Guapachá dice la gente, guapachá para bailar Guapachá dice la gente, guapachá para gozar Guapachá dice la gente, guapachá para bailar 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 Para paloma, paloma, para paloma Que viene, que tiene hueso solo para bailar Para paloma, paloma, para paloma Siempre camina, caminando para bailar Para paloma, paloma, para paloma Y todo el mundo bailando Por favor, muévelo, muévelo, muévelo Vuela paloma, paloma, paloma blanca Paloma, vuelve a tu nido Paloma, 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 paloma blanca Paloma, paloma blanca El hombre de la balerina El gran sensei Manuel Goyín Completamente vivo para ti Y en el saxofón villador Alto ¡Alto! ¡Profesor! ¡Alto! ¡Profesor! 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 ¡Capesor! Suavecito, pero con sabor Que bonitos aplaudes, sabroso Manejo un taxi nuevo y al contato Que soy una chamba y para reventón Solo una vez tengo en el cartel Con los usuarios y con los bandones Siempre los traigo limpios y remisientes Por si la clima ya no va a gustar Las drogas ya las siempre me prefieren Para la nena soy afortunado Taxi Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante, yo te estoy Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante, yo te estoy Me puede llevar ¡Ay, quiero un campelaro! No soy amante, tengo cosas y chistes Pero me gusta estar bien informado Quien es mi piel o quien vive solita Porque su viejo fue pa'l otro lado Tienes que darse por casualidad Y no lo perdemos, soy de su gente Que no es conmigo y no es conmigo Desde quien habla y hasta quien la mente ¡Taxi! ¡Taxista! 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 Me puede llevar Al baile de carayos Por favor Cómprame con tamana que ha callado Sol en la fiesta le entro a los limones Haciendo acá y grito a los cantones Y a las mujeres les hago con flores Cuánto menudo está por terminar Cuando la penia deja con un sol Drogando a Dios y no se da tu día Un carro nuevo y una concesión Taxista Taxista Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante y despierto estoy Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante y despierto estoy ¡Ahora vengo! Gózala José Luis Páez ¡Sabroso! Gózala José Luis Páez 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 Baila Gózala José Luis Páez 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 Y cuando la mira la quiere pasar Pero no se la apretó Porque ella es mi chica para mí nomás Mi chica bombón, bombón Mi chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera mi chica bombón Mi chica bombón, bombón Mi chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera mi chica bombón ¡Abrazo! ¡Abrazo! Mi chica bombón, bombón Mi chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera mi chica bombón Mi chica bombón, bombón Mi chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera mi chica bombón Música Música Mi chica bombón, bombón, mi chica bombón, mi chica bombón Mueve la cadera mi chica bombón Mi chica bombón, bombón, mi chica bombón Mi chica bombón, mueve la cadera mi chica bombón Y esto fue para ti, a la vera Y esto es para ti Y yo, para todo pista y brutal Yo vendo tacos, vendo empanadas Todos los días, por las maneras En mi carrerilla, y todos los días Yo voy gritando con alegría Y yo, para todo pista y brutal Empanada, empanadas, tururú Y tostadas, tostadas, tururú Y gananchas, gananchas, tururú Y saco, saco, tururú Y en canadá, empanadas, tururú Y tostadas, tostadas, tururú Y gananchas, gananchas, tururú ¡Epa! Ey, Connie, mamás,板as,alts, caballo Voy gritando con alegría ¡Vaya soldado! ¡Vou gate! Me gananhas Yo soy testo, ya que ensayuna Solo mis teñinas, chucha y carretillas No son zapatos ni zapatillas Solo mis teñinas, chucha y carretillas A los taxistas les vendo tururú, microbuseros les vendo tururú Y camioneros les vendo tururú, ingenieros les vendo tururú A los estudiantes les vendo tururú, a los campaniles les vendo tururú Arquitectos les vendo tururú Y esta noche para todos, ¿viste? Llegaron los tacos Los tacos tururú ¡Vamos! Y la vueltecita ¡Hueva! Tacos, tacos tururú Empanada, empanadas tururú Y tostadas, tostadas tururú Y ganache, ganache, zururú Tacos, tacos tururú Empanada, empanadas tururú Y tostadas, tostadas tururú Y ganache, ganache, zururú Suavecito, mami, pero con sabor al más joven de la península Calavera 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 ¡Ya! Tajo, sacos tururú Empanada, empanadas tururú Y tostadas, tostadas tururú Y ganache, ganache, zururú ¡Oíste! ¡Tajo, sacos tururú! Empanada, empanadas tururú Si no está dando esta surulú Y ganas ya, ganas ya surulú Salud A la grandota quiere la... Ah, ok, ahorita lo checamos Videoclips de Yucatán también Claro, por supuesto Siempre presente en los grandes eventos ¡Márcale, Juanito! Cada vez que yo voy a los bailes Las muchachas me piden que toque Esta rola que está muy de moda Que hace que su cuerpo se adorose ¡Sabroso! Cuando todas están muy prendidas Les empiezo a tocar con heridas Esta rola que sufre me herida Y todas se empiezan a gritarme Que nos toquen de nuevo Aunque sea por ratito Para que no se fríe Que vuelvan a tocarnos Que nos toquen de nuevo Aunque sea por ratito Para que no se fríe Que vuelvan a tocarnos ¡La cosita! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste, ingeniero! ¡Mózala! ¡Sí! Cuando todas están muy prendidas Les empiezo a tocar con heridas Esta rola que sufre me herida Y nos toquen de nuevo Y nos toquen de nuevo Mueve una cosita, mamita lita Mueve una cosita, mamita lita Con mi calavera Con mi calavera ¡Yo! Que nos toquen de nuevo La cosita Aunque sea por ratito La cosita Para que no se fríe La cosita Y vuelvan a tocarnos La cosita Y nos toquen de nuevo La cosita Aunque sea por ratito La cosita Para que no se fríe La cosita Y vuelvan a tocarnos La cosita ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pero qué cosita! ¡Qué cosota! ¡Au! ¡Puevelo, chinguesita! Que nos toquen de nuevo, aunque sea un ratito Para que no te fríes, que vuelvan a tocarnos Que nos toquen de nuevo, aunque sea un ratito Para que no te fríes, que vuelvan a tocarnos ¡La gocita! ¡El Pilip! ¡Y ya nos vamos! Ahí está, órale, ¿les gustó? Bueno, se dio como música, con más ambiente Ok, y esta se llama La Casita, para seguir bailando con sabor No suelte a la pareja, no la suelte, porque si no, la pierde esta noche Ok, vamos con esto Ahora sí, Juanito Cuéntale, Juanito ¡Eso es para ti! ¡Ey! ¡Ey! Yo me fui a dormir, en aquella casita de paja Cuando me vivení, una sombra negra que me asó Yo sentí morir, en aquella casita de paja Cuando se acercó y con su trultemo pronto me atajó Me invito a bailar, esa es la rosa cumpia Me invito a gozar, toda la madruna Yo me fui a dormir, en aquella casita de paja Cuando me vivení, una sombra negra que me asó Yo sentí morir, en aquella casita de paja Cuando se acercó y con su trultemo pronto me atajó Me invito a bailar, esa es la rosa cumpia Me invito a gozar, toda la madruna Y esta se baila, pasito pa'lante, pasito pa'trá Pasito pa'lante, pasito pa'trá Pasito pa'lante, pasito pa'trá Vete conmigo, vete paja Con esa cumpia vamos a gozar Toda la noche bailamos juntos Y en la casita que a todo dar Vete conmigo, vete paja Con esa cumpia vamos a gozar Toda la noche bailamos juntos Y en la casita que a todo dar Y en la casita que a todo dar Vete conmigo, vete paja Con esa cumpia vamos a gozar Toda la noche bailamos juntos Y en la casita que a todo dar Vete conmigo, vete paja Con esa cumpia vamos a gozar Toda la noche bailamos juntos Y en la casita que a todo dar Y esto es para ti, vete paja Gózalo con sabor Que siga sonando el güiro Y el repique del timbal Que comiencen ya los cueros Que mi cumpia va a sonar Con este ritmo sabroso Con este ritmo sabroso Que traigo del corazón Para que todos bailen con estas notas La taxofón La taxofón La campes que lo goza Con este ritmo que está caliente Y toda mi gente disfruta ya el sonarón Es el ritmo que quema Y que te pone mejor ambiente Y un catán lo baila Porque mi cumpia tiene sabor Báilalo, viste Que siga sonando el güiro Y el repique del timbal Que comiencen ya los cueros Que mi cumpia va a sonar Con este ritmo sabroso Que traigo del corazón Pa' que todos bailen con estas notas La taxofón Para que todos bailen con estas notas La taxofón La campes que lo goza Con este ritmo que está caliente Y toda mi gente disfruta ya el sonarón Es el ritmo que quema Que te pone mejor ambiente Y un catán lo baila Porque mi cumpia tiene sabor Así cualquiera lo baila Así cualquiera lo goza Así cualquiera lo goza Así cualquiera lo baila Porque esta cumpia es bien sabrosa Así cualquiera lo baila Así cualquiera lo goza Así cualquiera lo baila Mi cumpia es venezuela Sabroso 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 Muchísimas gracias a ustedes Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así cualquiera lo baila, porque esta cumbia es bien sabrosa Así cualquiera lo baila, así cualquiera lo goza Así cualquiera lo baila, mi cumbia es peninsular Gracias, gracias, hasta la próxima, gracias Nos vemos Calavera Gracias Hasta que vea con los caracones, gracias